¿Qué dicen amigos? El 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Manatí, pero en varios países lo celebran durante esa semana o todo el mes. Por ejemplo, en México, Belice, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Perú, Brasil, están realizando actividades educativas en alusión de la conservación del manatí y de su hábitat. Y van dirigidas al público en general, así que ¿por qué no unirnos nosotros también? Hoy en ¿Qué dice la ciencia? les continuamos hablando de los manatís, nuestras sirenas vivientes. Este video es la segunda parte de ¿Qué dice la ciencia sobre los manatís? ¿Dónde y cómo encontrarlos? Si no han visto la primera parte, les dejo el enlace en la descripción. Ya hemos visto un poco sobre las especies vivientes que conforman el orden sirenia, cuáles son parte de la familia Trichaequide y datos con más detalle del manatí de las Antillas, la subespecie Trichaecus manatus manatus. También ya hemos visto sobre algunas metodologías no invasivas para observar y estudiar a estos animales, como los sobrevuelos con avioneta y con dron, y la detección de manatís con el sonar de barrido lateral. Ahora les comentaré un poco sobre otro método no invasivo de detección de manatís, que se denomina monitoreo acústico pasivo. Para realizar este método necesitamos de una herramienta que se llama hidrófono. A ver, ¿a qué les suena la palabra hidrófono? Hidrófono del griego hidro, que significa agua, y fono, que significa sonidos. Entonces, básicamente hidrófono significa sonidos que se producen en el agua. O sea, imaginemos un micrófono subacuático. En el monitoreo acústico pasivo se utilizan estos micrófonos subacuáticos para detectar la vocalización o el sonido que emiten los manatís y otros mamíferos marinos. A este monitoreo se le llama pasivo, porque con el hidrófono solamente escuchamos las vocalizaciones de los manatís. Es decir, no estamos generando ruido en el entorno, como en el caso del sonar, que sí lo hace. La ventaja del uso de hidrófonos es que es un método económico. Se puede utilizar en aguas con poca visibilidad, o sea, donde los manatíes no pueden verse a simple vista desde la superficie. Sin embargo, se requiere experiencia para analizar las vocalizaciones. Con este método se ha evidenciado que los manatís producen sonidos de duraciones cortas, que varían entre 200 y 800 milisegundos, o sea, 0.2 y 0.8 segundos, o sea, menos de un segundo. Entre los sonidos armónicos que emiten los manatís están los chillidos, silbidos, crujidos o clics, y se representan en un espectrograma, es decir, un gráfico que muestra la distribución de las amplitudes de las ondas sonoras en varias frecuencias. A ver, ¿qué están diciendo los manatís? Donde nuestras voces suenan, ven a buscarlos, que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. ¡Ahora todo tiene sentido! Señores YouTube, perdón, no nos castiguen. Estos sonidos son importantes para la comunicación entre los manatís, como por ejemplo el contacto de una madre con su cría, la relación más fuerte en esta especie, o cuando los manatís están agrupados, que son momentos donde se ha evidenciado altas tasas de producción vocal. Otra metodología es el ADN ambiental, una técnica innovadora y no invasiva de detección de especies difíciles de observar o que están muy dispersas, como lo es el manatí. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula que se encuentra en el núcleo de las células y que almacena toda la información genética de los organismos. Aunque la molécula de ADN es larga, puede encontrarse en pequeños fragmentos, en la saliva, las células de la piel o en los excrementos, que son liberados en el ambiente, y en el caso de los manatís, en el agua. Lo que hacen los investigadores es tomar varias muestras de agua en el hábitat donde los manatís están, que luego analizan en un laboratorio. Con mucho cuidado de no contaminar las muestras, los científicos filtran las muestras de agua y concentran el ADN. Luego, esas muestras las analizan con equipos especializados para detectar o identificar el ADN específico del manatí. La técnica del ADN ambiental nos da información de la presencia de manatís en lugares donde otros métodos que ya hemos visto no funcionan. Pero, 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 esta técnica aún no nos puede proporcionar información de cuántos animales están en ese cuerpo de agua donde tomamos las muestras. Por último, les hablaré de una metodología indirecta, es decir, en la que se utilizan puentes secundarias u observaciones confiables realizadas por otras personas, las cuales proporcionan información valiosa de dónde encontrar los manatís. Esta metodología es la participación comunitaria, también conocida como ciencia ciudadana. En este método de investigación, las personas locales, como niños, jóvenes o adultos, hombres o mujeres, juegan un papel crucial porque son quienes proporcionan información sobre la presencia de manatíes en las áreas de interés. ¿Que qué? ¿Las personas locales son las que colectan los datos? Sí, así es. Muchas veces el trabajo de campo que realizamos los científicos está limitado por razones de financiamiento o de tiempo, a menos que vivamos en el lugar y tengamos una fuente ilimitada económica. Entonces, las personas locales que sí viven en el lugar donde se encuentran los manatís tienen más oportunidad de visitar los ríos, los lagos o las costas, ya que la interacción con estos cuerpos de agua es parte de su día a día, ya sea porque van a pescar o porque son guías de turismo o porque simplemente están de paseo. Estas personas son quienes pueden proporcionarnos la información sobre los manatís. Por ejemplo, hay un estudio sobre la actualización de la distribución del manatí en un complejo de lagunas de Campec, en México, que ejemplifica la participación comunitaria en el aporte de información. ¿Y cómo lo obtuvieron? Pues mediante talleres de educación ambiental en las escuelas y de participación social en las comunidades del área. Es decir, involucraron tanto a niños, jóvenes y adultos en el proyecto y los capacitaron para observar manatís y registrar las observaciones en bitácoras o libretas, haciendo énfasis en que la información que los voluntarios están aportando contribuye en el manejo y conservación del manatí, que está en peligro de extinción. De esta manera, tras un análisis riguroso de los datos obtenidos a través de las personas, las autoras de este estudio realizaron un mapa con la ubicación de los registros de manatíes en el sistema lagunar, así como varios análisis del número de avistamientos por mes y por localidad. Así, la participación comunitaria o la ciencia ciudadana puede brindar oportunidades de aprendizaje a las personas que participan en estos programas o estudios. Así que, si sabes de algún proyecto de ciencia ciudadana que se esté implementando en tu localidad, en el cual tú puedas contribuir con las observaciones de manatís, no dudes en participar. Al observar manatís, recuerda hacerlo con respeto, a distancia y sin asustarlos. Ahora que los celulares ya están un poco más al alcance de todos y que con esto se pueden tomar fotografías, grabar y compartirlos en las redes sociales como Facebook, Instagram o con los contactos de WhatsApp, la información que puedes aportar se hace más visible. Si compartes la información de tu observación, no olvides incluir datos básicos de lo que observaste, como la fecha completa, la hora, el lugar de observación y tu nombre. Recuerda que con esto de las redes sociales es posible que la foto o video que compartas se haga viral. Y si eres pilas con la tecnología, puedes subir tus fotografías con las aplicaciones móviles que existen para este fin, como I Naturalis, en la que otras personas como tú en todos los rincones del planeta también comparten sus fotografías o registros, no solo de manatís, sino de vida silvestre en general. Existen otras maneras de hallar a nuestras sirenas vivientes y seguro con el avance de la tecnología mejorarán las que ya existen o surgirán otras que nos permitirán observarlas y estudiarlas mejor. Bueno amigos, ya me despido. Si desean consultar la literatura que utilizamos para elaborar el contenido de este video, pueden ir a las referencias abajo en la descripción. Y si les gustó este video, pueden darnos pulgar arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho y hagan clic en la campanita para no perderse otros videos que estaremos compartiendo próximamente. ¡Feliz MED Internacional del Manatí! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz MED Internacional del Manatí!